¿A cuántos de vosotros nos pasa lo mismo que me acaba de pasar a mí? Que vas con toda la ropa, todas las bolsas cargadas hasta arriba, las llaves de los dientes pues con este dispositivo de auto kit vais a poder abrir vuestro maletero a distancia desde la llave y con el control de pie dándole un toque otra vez volvemos a cerrarlo. Pero escucha aún hay más, desde el propio mando también podemos hacer esta configuración de abrir y cerrar y venir por aquí. Si eres tú el que estás conduciendo y tu compañero te dice abre abre el maletero pues también tenemos la solución apertura desde un botón prácticamente con la estética de origen pulsamos y el maletero se abre una nota importante también recordar que el tema de apertura de proximidad con el pie sólo es para vehículos que dispongan de una llave que les vale inalámbrica y luego otra opción venir aquí tenemos el botón que le hemos puesto para poder abrir y cerrar que queda exactamente como de origen pero espera, a ver, madre mía, madre mía, madre mía, que nivel Maribel, o sea algo súper cómodo, súper intuitivo y no te dejes los riñones por favor. Maletero abierto, pero no os vayáis porque si lo que queréis es cerrarlo también a distancia sin ningún problema pulsamos que os parece el invento en este caso de la marca Autokit. Una pasada, ¿no? Pues os esperamos comentarios, darle a me gusta, suscribiros al canal porque damos mogollón de información y sobre todo si esto que hacemos os gusta, os apasiona, aquí estamos encantados de atenderos y sobre todo en nuestras redes TikTok, Instagram... ¡Guau! 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 ¡Guau!